El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El comienzo fue un Big Bang y fue caliente El comienzo 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 fue caliente ¡Suscríbete al canal!